Y aquí está la presencia de Real Santa Cruz en el campo de juego del estadio Ramón Aguilera En las costas, rumbo a la victoria, se agitan las banderas blancas con la cruz escarlata ya en lo alto de la curva sur Saludando el ingreso del equipo merengue en jornada memorable para el fútbol cruceño Real Aquí llegan los criollos del sur con su fútbol sencillo y tenaz a pelear con coraje y honor Nuestro temple es fuerte y viril, no tememos rivales porque en la cancha empezamos igual Y en la justa sale a relucir la sangre de Chiriguana cerril La caribisa es blanca total y la llevamos con orgullo sin par Pues representa la pureza y el valor de la raza campa de la tierra oriental Pues representa la pureza y el valor de la raza campa de la tierra oriental Así es Real Santa Cruz, el Gran Real, son la verdadera expresión en nuestro lado De ese fútbol tan más genuino que se da en los pies de los merengues del sur Así es Real Santa Cruz, el Gran Real, son la verdadera expresión en nuestro lado De ese fútbol tan más genuino que se da en los pies de los merengues del sur No tememos rivales porque en la cancha empezamos igual Y en la justa sale a relucir la sangre de Chiriguana cerril Nuestra divisa es blanca total y la llevamos con orgullo sin par Pues representa la pureza y el valor de la raza campa de la tierra oriental Pues representa la pureza y el valor de la raza campa de la tierra oriental Así es Real Santa Cruz, el Gran Real, son la verdadera expresión en nuestro lado De ese fútbol tan más genuino que se da en los pies de los merengues del sur Así es Real Santa Cruz, el Gran Real, son la verdadera expresión en nuestro lado De ese fútbol tan más genuino que se da en los pies de los merengues del sur